hola guardianes el día de hoy les voy a mostrar el reto más fácil de todos es completar la exploración en menos de nueve turnos pero nosotros la vamos a hacer en dos lo único que necesitamos es que su primer equipo tenga su equipo de historia es el único que van a utilizar preferentemente tanques o tiradores no tanques y guerreros de cuerpo a cuerpo que sean resistentes ahí pueden ver que nada más vamos a mover un personaje en el primer turno para que se rompa la protección que trae el jefe de esa forma digamos que hiciste que se movieran los otros enemigos y en el segundo turno tú ya lo puedes atacar yo traigo aquí a la princesa realmente no me fijo mucho en el bono vean que tiene mil por ciento más daño cuerpo a cuerpo 2000 por ciento de defensa y pegamos de hecho sale bastante rápido yo traje aquí personajes de cuerpo a cuerpo porque son más resistentes pero también sale con tiradores lo importante es que éste es el equipo primero por el nivel que tenemos es importante que hayas pasado el mundo 14 y traigas a los personajes con una buena sinergia sobre todo para tener más bonos y eso es todo dos turnos la etapa está completada y nos van a dar los planos originales trata de hacer este reto cuando estén en rosita para que te dé el doble de recompensas todavía queda más de una semana así que puedes aprovecharlo con eso tienes la hazaña completada dice exploración el mundo ponte más fuerte y regresa en nueve turnos o menos dos turnos también vale muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo